Amigos del Cante Grande, estamos y estamos hablando de la gracia, arte y gracia, ¿no? Porque la gracia es como la sal de la vida, como ya dije. Entonces, ¿qué es una vida sin arte, sin gracia? La gracia y la arte nos alimentan el alma, que es tan importante como la comida. Entonces, vamos a verternos con la ceguría. Es un toque difícil para interpretarlo bien. Entonces, para hacerlo bien, necesito otro sal, kosher sal. Aún mejor, kosher sal. Y vamos a echar un poco. Esa ayuda. Os recomiendo, vamos a tocar un poco de sal. El primero, música de Niño Ricardo, Nostalgia Flamenca. Un trocito. Un tan y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Segundo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Eso es también para el baile. Tienes que escuchar bien y bien marcar el compás y seguir y tocar con fuerza. Ahora, acompañar a un cantador requiere otra forma de tocar. Se puede jugar más con el compás, no tocar fuera del compás, pero la nota cae en aumento cuando está escuchando. O cree que sale y no sale. Y hay notas que no se toca y se escucha. Eso es muy curioso. ¡Gracias! Eso es lo que yo quería decir. Vamos ahora pasar, no sé, a los fandangos. Vamos un poco por fandango y terminamos con burrillas. Bien. Bueno, amigos, gracias por escucharme, por aguantarme y gracias al coach Saul. No sé, está la estrella de David. Y claro, la influencia judía en el flamenco está una cosa muy evidente, ¿no? Bueno, también, ¿no? A parte de las influencias, ¿no? Bueno, sal muy bueno. Vamos a terminar. Gracias, amigos de Calderrande y hasta aurico. Gracias. Gracias. Gracias, chicos.